Ese que vive tus sueños Ese que te sabe amar Ese que llama su dueño Cae en la intimidad Quien te nubla el pensamiento Quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón Tu piel y tu vida Diciendo ternura, fuego y pasión Tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió Secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón Naciendo los míos Yo soy quien desnuda tu corazón Ese que te habla en silencio Tras estas románticas Quien despertó el sentimiento Solo en tu caminar Quien te nubla el pensamiento Quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón Tu piel y tu vida Tu piel y tu vida Tu piel y tu vida Yo soy quien desnuda tu corazón 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 Vuelvo y te río Que te llena de amor Que como yo nadie te querrá Que nuestro amor no tendrá final Mulense Mulense El amor Vamos allá Amorciste, ¿verdad? Yo soy quien desnuda tu corazón Que te llena de amor Ese que lleva tu trabajo En tu rincón De tu corazón Tido soy yo Yo soy ese hombre Que te llena de amor El que te habla en silencio Frases tan románticas Quien despertó tus sentimientos Ese Soy Yo Yo Es el que Viva tu sueño El que te llena de amor Al que llamas tu dueño El que te llena de amor Quien te nubla el pensamiento El que te llena de amor El que llena tu piel Tu corazón El que te llena de amor De ternura y mucho amor El que te llena de amor Ese 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 soy yo El que me llena de amor No, no. Tu lengua de amor Y lo tu piel Tengua Y lo tu Y lo tu